qué pasa maños bienvenidos a otro vídeo mágico 360 hoy os traigo un truco inglés para que podáis matar bueno mandar atacar a la gente que tiene puesto el modo pasivo ahora como vais a ver en el mapa mi colega se ha activado el modo pasivo de acuerdo dispararle no vamos a poder dispararle pero si vamos a poderle mandarle un ataque a mary weather de mary weather ahora como veis tiene modo pasivo llamó mary weather y no me va a dejar pedirle el ataque bajo abajo enviar mercenarios no hay jugadores a los que atacar vale pues si tenéis alguien que os ha trolleado que queréis matar y que está parado y que está con está con el modo pasivo pues es tan fácil como que prestáis el select vais a menudo de intervención vais a suicidado y os suicidáis automáticamente si os fijáis en el minimapa en cuanto os suicidáis ya aparece el compañero como que no tiene el modo pasivo ahora lo vais a ver de nuevo como ya en el mapa no nos aparece que tenga el modo pasivo así que ahora rápidamente abrimos el móvil llamamos a mary weather vamos a ver si llegamos ahora vamos a enviar mercenarios al collanus y se los enviamos blanco confirmado y así de sencillo es el truco ahora vais a dar la comprobación o para el collanus esto yo lo estoy haciendo al lado para enseñaros ahora como no lo puedo matar pero sí que viene mary weather pero esto lo podéis hacer de punta a punta al mapa vale veis un tío que está a otro lado le queréis mandar patrolear un poco pues se lo podéis mandar ahora como veis aquí le estoy intentando disparar pero cuando la apunto no me deja dispararle que aquí se me va un poco la mira ahora veis disparo hacia afuera pero cuando entro en el cuerpo de él no me deja dispararle vamos a pasar a un arma un poco más potente parece que se pone chulo vamos a coger la metaleta y como veis disparo disparo y cuando paso por delante del cuerpo no le doy así que como se sigue poniendo chulo vamos a algo más duro y tampoco como veis se para en cuanto me pongo en el cuerpo se paran los disparos pero si miráis a la izquierda ahí llegan los atacantes de bary weather los mercenarios y se los aniquilan pues nada este ha sido el truco de hoy espero que os haya gustado un like si ha sido así suscribiros al canal si os gusta y no lo estáis y nos vemos próximamente un saludo mágico 360 y adiós